¡Amar, vamos! ¡Bienvenidos! Amigos de K-Show Grupero, un gusto saludarles un día más de la semana, un día más del mes, un día más del año. En este programa K-Show Grupero, Beto Bandido. Aileen Martínez, buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, gracias por estarnos acompañando. Gracias porque ya están listos, porque este programa tiene algunas sorpresas. Tenemos invitados, tenemos promociones también. Así que aprobécenos, aparece ya en pantalla el número de WhatsApp, 6624-747757. ¡Quiero ir a la arrolladora Band de Limón! ¡Órale! Hoy, ayer dijimos que hoy lo vamos a arreglar y todavía tienes chance hasta las media hora más. ¡Media hora más! Con eso, con que usted empiece a comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, ya lo dijo Beto Bandido. Ahí para que participen en esta promoción, ya a toda la gente que estuvo mandando sus mensajitos el día de ayer, gracias. Ya los tenemos registrados, pero vamos a darles todavía una chancita más a toda la gente de redes sociales, de Facebook. Recuerden que estamos en vivo completamente a través de la página de Telemax Sonora para que vayan a seguirnos. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de K-Show Grupero, en Facebook, en Instagram y en el YouTube. ¿Verdad? A toda la gente que hoy está celebrando algo especial, muchas felicidades. Pásenla requete bonito, las mañanitas desde aquí, desde allá. Si usted está celebrando su cumpleaños, el día de su mono, de su santo, muchas felicidades. Que siga así, ¿verdad? De feliz con su gente, con su familia, con su pareja, con su esposo, esposa, con quien quiera donde esté. Pásenla bonito. Que hoy es cumpleaños de una que era nuestra colaboradora, la Nicole. Ah, ¿poco? Es cumpleaños de la Nicole. No, pues muchas felicidades a la Nicole. Nicole Rivera, si no me equivoco, es su apellido. Muchas felicidades, preciosísima. Nicole, saluditos. Te extrañamos por acá, por supuesto, muy linda. ¡Ah, ya te está extrañando! Claro que sí, yo sí, la verdad que sí. Mira, tengo un joyacito bien bonito que me trajo. Ah, con razón. Acuérdate, ¿también te trajo algo? Sí, sí, cierto, sí, cierto. Ella es mi amigo. Al menos por eso dino. Te extrañamos, Nicole, felicidades, Nicole. Ay, ¿cómo la extrañamos? Oye, y veía también que el día de hoy es día de todos los taxistas. ¿A poco? Hoy es día de todos los taxistas. Hoy día todo, un saludo para Vuela Abuela, un saludo para Don Molson, Luna, un saludo para todos los taxistas. Nada más taxistas, también de plataforma. Pues yo voy a ir a taxistas. Bueno, me imagino que los de plataforma ya también se podría decir que son choferes. Es como cada un taxi, no sé, sus automóviles ya lo utilizan de esa manera. Pero no sé cuál sea el término correcto, la verdad que lo mentí. Bueno, pues a todos los trabajadores del volante. ¡Ándale! ¡Ay, yo les! ¡Felicidades! ¡Ándese! Ahí les mandamos una brasota enorme, que la pasen muy requete bien. Pues bueno, hoy, Elien, tenemos invitados. ¿Qué te parece si vamos a la cápsula? ¿Quién toca hoy? ¿En qué show? ¡Grupero! En el año 2017, dio inicio a la agrupación musical Distinto. Hasta el momento, solo han grabado con grupos locales. Su satisfacción es seguir tocando música para toda la gente, poner ambiente en todos los eventos y seguir creciendo profesional y musicalmente. Sus planes son futuras grabaciones en vivo y un disco para las redes sociales. Hoy en día, se encuentra elaborando en eventos privados, tales como quinceñeras, bodas y fiestas. Su principal motivación es crecer musicalmente y profesionalmente. La música les interesa, ya que es algo que les gusta y apasiona. Aparte de trabajar, se divierten tocando en cada evento. Ellos son Grupo Distinto y nos acompañan el día de hoy en Que Show Grupero. Ahí está, bueno, un poquito de nuestros invitados el día de hoy, que más adelante vamos a platicar con ellos, sacarle las sopas, qué están haciendo este 2024 y durante pues esta trayectoria que tienen en esta agrupación. Beto, el día de hoy aquí en Que Show Grupero. Ellos son Grupo Distinto. ¡Distinto! De los bonitos temas, puro Grupo Distinto, compadre. Si vives una flor marchitada en el suelo, es mi corazón que se muere de celo. De aquel gorrión que suspire en el árbol, es mi alma que llora si no le haces caso. Si vives por el cielo una blanca paloma, es mi vida y mi voz que te van a decir lo que yo te quiero. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes. Es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. El sol de la calle calienta tu cara. No es agua, mi amor, son tan solo mis besos. El sol de la calle calienta tu cara. Son rayos de amor que me salen del alma. Si el aire una tarde alborota tu pelo, es el viento soy yo que quisiera vivir en tu pensamiento. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes. Es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Vámonos. Fíjense, este tema salió a darse a conocer en 1980 con Emanuel, que próximamente va a estar aquí de Hermosillo junto con Mijares. Así es. Y esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, pues bueno, en 1980. Muy buena canción, muy buena canción, muy bonita. Es una canción, no, no, obviamente. Y el norteño todavía, pues también. No, y la grabó Sergio Vega también. Y ahora lo escuchamos con el grupo distinto. Un gran toque. ¿Verdad? Seguro. Bonito tema, así que a seguirlo disfrutando. Y gracias a la gente que está participando en la promoción de los boletos para ir a disfrutar de la música de la Arroyadora Van de Limón. Así que gracias, hola, buenas noches, buenas tardes. Aparece en pantalla ahí el WhatsApp 624, ¿sí? Es el 624-7477-57. Hola, para anotarme para los boletos. Ya, órale, pues, ya con eso ya estás anotada, ¿eh? Pero pongan su nombre, es que dicen, hola, para anotarme para los boletos, pero... Y luego, pues, así no vas a participar. Déjame concentrar y saber cómo se llama esta damita. Ah, mira, es que tengo el número en el WhatsApp, el nombre registrado en el WhatsApp. Mira, al otro está aquí, Beto y Ailí, quiero participar para los boletos. Aquí ya viene el nombre completito, ¿verdad? Así que ahí estás. Muchas gracias, hasta la colonia. Hola, la colonia de las Lomas también, Ana Claudia, estás participando. Mucha suerte para todos. Quiero ir a la arrolladora Pamela Jazmín, también, de Puerta Real. Muchas gracias, ¿eh? Sigan mandando los mensajes. Ahorita, una media hora más, vamos a ver a conocer a la persona ganadora que se lleva boleto doble para la presentación de la arrolladora de limón. Claro que, por supuesto, que ya sigas comunicando con nosotros. Oigan, y pues, bueno, toda la gente que anda a la mejoría ahorita, cafeceando, preparando ya la cena o alguna botanita, ¿verdad? Compártela con nosotros también a través de redes sociales, ya sea en Facebook, recuerden que estamos como Telemax Honora, o también a través de el WhatsApp. ¿Cruzaste los brazos? No, 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 es que dijiste cafeceando. Dime, por favor, ¿qué? Cafeceando y me llevaron una empanada de calabaza y unos panes. Y de acá de Ures, de San Rafael de Ures. Ajá. ¡Hombre, qué ricura! Y allá que le hagan una fiesta. Vamos a hacer una fiesta y vamos a celebrarlo con café. ¿Y qué comiste? Y unos jamoncillos. ¿Qué comiste? ¡Ah, qué rico! ¿Qué comiste? Fíjate que comí un filete de pescado en una cama de arroz blanco, delicioso. ¿Sabes qué tenía pensado yo? Dije, no sé, lo voy a decir al aire, pero no sé si proponerlo acá entre nos. Dije yo, pues mandaremos las fotos de lo que comimos para tocar aquí a la gente, ¿no? De vez en cuando. Pero ya me acordé que yo muchas veces, la verdad, es que no hago comida. ¡Ah, poco! Entonces dije yo, me voy a quemar mi sola. Mira, hoy hice entomatadas. Tú estás diciendo lo que comimos, no lo que hiciste o lo que hicimos de comer. ¡Ándale, bueno! ¡Qué caray! Si lo hiciste, qué bueno. La otra semana la hacemos así. La otra semana cuando veamos el mismo programa. Un caldito de pollo con verdura, con una sopita de fideos. Es que capaz que a la gente se le antoja de hacer un día siguiente o de cenita. Sí, un puré de papá, no sé. No sé, de stagueti, lo que hayas hecho. ¡Ándale! Que me invitó a comer el Josh, le dices así. Y fuimos a esto, a lo otro y eso, a lo mejor. Allá te lavo con el cero, le voy a ponernos luego. ¡Pobretito el Josh! ¡Pobretito! ¡Que se note! ¡No, no, no, no! ¡Qué día! ¡Vámonos con los invitados el día de hoy aquí en Que Show Grupero! ¡Ellos son un grupo distinto! ¡Distinto! Las bonitas cumbias para que se pongan a bailar en casita por ahí, es el grupo distinto, diga, ¡vámonos! Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña, mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida. Por una barita caña, yo me maye, casi que pierdo la vida. Por una barita caña, yo me maye, casi que pierdo la vida. Por una barita caña, yo me maye, casi que pierdo la vida. Por una barita caña, yo me maye, casi que pierdo la vida. ¡Y la chistuela! El grupo distinto, compara. ¡Sí, qué! A la familia Martínez del Coloso, ¡el saludo! Y por la barita caña, hasta el ruidoso Nuevo México también. Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla, la ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla. Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla, la ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla. Por una barita caña, yo me maye, casi que pierdo la vida. Por una barita caña, yo me maye, casi que pierdo la vida. Por una barita caña, yo me maye, casi que pierdo la vida. Por una barita caña, yo me maye, casi que pierdo la vida. Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Por una barita y caña, yo me mayé Casi que perdó la vida Por una barita y caña, yo me mayé Casi que perdó la vida Por una barita y caña, yo me mayé Casi que perdó la vida Por una barita y caña, yo me mayé Casi que perdó la vida Chiqui Por una barita y caña, yo me mayé Casi que perdó la vida Por una barita y caña, yo me mayé Casi que perdó la vida Por una barita y caña, yo me mayé Casi que perdó la vida Por una pared te engaño en el mañeco, así que perdón la vida Y el ritmo se va, es el grupo distinto con parte hermosa ¿Por qué te encanta mentir? Adorable mentirosa, dice, ya sé tú las cosas, ya hablas no cuando es un sí ¿Qué canción? No sé qué hacer, mentirosa, mentirosa Adorable mentirosa Y Ailín ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué caray, híjuela! ¡Qué adorable! ¡Eto! ¡Quiero ir a la Rodriera Banda Limón! ¡Ah, perfecto, muy bien! ¡Yo también! Hola, dice Alicia, gracias Alicia, también quiere anotarse ahí Quiero participar para los boletos Miguel Alberto Padilla también, gracias Tocayo Gracias, buenas noches, saluditos Para la gente de San Luis Río Colorado Para Antonio, a San Antonio de la Huerta de parte de Rigo García Y como dice Rigo, agarra la guicha y abarrote en general Saluditos, hasta allá está San Luis Río Colorado, gracias Buenas tardes, saludos, nada más así Hoy será el mejor día Así es, así es, tómenos Hoy será el mejor día, donde quiera que se encuentre Tómenos y que hoy sea su mejor día Ya mañana, quién sabe, no, ya hay que disfrutarlo Ya mañana será otro día Oigan, y fíjense que nos acaban de dar la noticia De que, bueno, ya tenemos a las personas Precisamente ya tenemos por acá una lista Tenemos unos papelitos De las personas que se registraron entre el día de ayer Y por la mañana, mediodía de hoy Que son los que participan para los boletos De la Arrolladora Van de Limón Porque son diferentes zonas Entonces, ahora nos acaban de comentar Que las personas que estén participando En este momento Ya son para otros boletos De igual de la Arrolladora Van de Limón Pero, ojo, es zona diamante ¡Oh, ole! O sea, sé que no, ¿sabes cómo? O sea O sea, los que van a salir mañana O sea, los de ahorita son los de ayer Ajá Sí, y los de mañana son los de hoy Pero es zona diamante O sea, está más bien colocadito O sea, ya los nuevos participantes Ya van a estar para los boletos Que son del día de mañana O sea, ya los que tenemos aquí Que estos se van a quedar Ya los mensajitos que nos están llegando Pues son para el día de mañana Pero usted no se mechicopala Porque mire A lo mejor y le sale mucho que mejor Pues, porque son zona diamante Que igual los que Los otros boletos son buenísimos O sea, son muy buenos Ah, no, claro, claro Están ahí pegaditos A la zona diamante Pero bueno Esto es zona diamante Pues, ahí está Mande aquí mensaje Aproba ese mensajito 6624-774-7757 Aquí aparece en pantalla el número Chéquenlo Vámonos ¿Sí? Y la gente que nos sigue atrae Telemax Sonora También participe Oye, Beto Pues bueno El fin de semana Mucha gente en la Expo Gun Una presentación Por supuesto La banda más taquillera La banda MS ¿Y quién andaba ahí? No, pues por allá anduvimos El pasado sábado No, hombre Cállate la boca Allá anduvimos En la banda MS El señor Onjo El Elizalde Por supuesto Y una noche donde se rompió Récord de asistencia En la Expo Gun ¿Verdad? Así que Pues toda la gente Que se dio cita Y que participó En cierta forma De estar ahí En el récord De mayor asistencia En un solo día ¿Verdad? Ahí en la Expo Gun Bueno, apreciar Esa es una cantidad De asistentes Que se dio cita Y obviamente Que estuvieron disfrutando El elenco Y la música de Apache Estuvo también El grupo El Contacto Norte El Contacto Norte En el Palenque Estuvo la MS La Quinta La Quinta también estuvo Efectivamente Desde temprano La gente se dio cita Y obviamente Después ya en la madrugada Los que estamos ahí En el Palenque Disfrutando la música De la MS Y disfrutando la música De el señor Onjo Joel Elizalde A ver Vamos a ver Un cachito pues De cómo nos dio Vamos a ver Vamos a sacar el dato ¿Qué tal? Amigos de Kelcho Grupero Estamos listos Para que esta noche Disfrutemos de la música De Joel Elizalde Y la banda MS Ailín Martínez El Beto Bandido Estamos listos Para disfrutar esta noche Ailín Eso Claro que sí Beto Bueno y nosotros Un día más ¿Verdad? Por acá cubriendo El Palenque Del Expo En 2024 Se coló Me tocaba bien Cahuates pistache Porque la neta Yo venía de ¿A cuánto la bolsa? A 10 la bolsita Ándele Y trajo su paleta Y todo el rollo Así que vamos a disfrutar De la música De Joel Elizalde Y la banda MS Esta noche En el Palenque Aquí en Hermosello Les pido por favor Que lleven la botella Y la banda MS Y la banda MS ¿Dónde están los hermosillos Sonora? Vamos a iniciar con este movimiento de los centros de carosita, esta canción perica para todas las mamacitas, chiquitas, disculpa, no, no. Banda MS y Joel Elizalde hicieron enloquecer a las personas que asistieron al palenque de la Espongán Sonora 2024, la noche del sábado. Joel Elizalde abrió el escenario con la canción Facilita de Querer, con la que logró que todos los presentes cantaran junto con él. Minutos más tarde llegó al redondel banda MS para cantar con sus más grandes éxitos como Chiquitita, El color de tus ojos, Mi razón de ser y más. Piénsalo, háblame de ti, le hace falta un beso, ojos cerrados, fueron otras canciones que la famosa agrupación de Mazatlán Sinaloa cantó en el palenque y que los fans corearon y bailaron. Amigos de Quechón Grupero, pues así como esta noche disfrutamos de la música, de los éxitos de Joel Elizalde, de la banda MS, la gente encantada como se entregó con los éxitos de Joel y por supuesto, verdad, con la música de la banda MS. Así que los esperamos en otra presentación más de lo que es el palenque aquí en Hermosillo, cuando vendrá Lailín, bueno, estuvo con nosotros temprano, se nos perdió que es a donde arrancó, pero bueno, a seguir trabajando y gracias, espero que hayan disfrutado la música de Joel Elizalde y la banda MS aquí en Quechón Grupero. Sí te conté del muchacho que estaba enfrente de mí? No. Que lo saludaban todos los músicos? Sí te conté del muchacho que estaba enfrente de mí? No. Que lo saludaban todos los músicos? Sí, sí, nos preguntamos que si quién era, hasta que ellos lo presentaron, Óscar Robles, el compositor de El color de tus ojos y otros temas más, 15 temas le ha grabado banda MS a Óscar Robles. Ándale. Encantado, encantado de estar el chaval, dije yo, se la sale toditito. Que es hermosillense, ¿verdad? Sí, sí, bueno, aquí voy a quedar de Sonora, pero yo voy a quedar hermosillo. Ah, ok. Y quedamos de invitarlo a que esté con nosotros aquí en Quechón Grupero. Sí, qué chulado, ojalá, ojalá que sí, pues bueno, un poquito de lo que se vivió el pasado sábado por allá en la Expogan, en el Palenque, ¿verdad? La banda MS. Y bueno, nosotros seguimos por acá con nuestros invitados el día de hoy aquí en Quechón Grupero Beto y yo son Grupo Distinto. Í, me, 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 me. Y ahora, ya llegó el ritmo de el ver, me, me. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Chachona, muchachona, más me arrepiento sus dedos Y de arriba de la liga se formó un perempeno Que se baila pegadito, dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del agua, nos vamos a bailar Un paso pa' adelante, un paso pa' atrás Sabe las caderas con facilidad Un paso pa' adelante, un paso pa' atrás Si uno de barato eso no se da El perempenbe, el perempenbe El perempenbe, el perempenbe Y así suena el grupo distinto de Hermosillo y Sonora Y ya se me borrió de ahora A mi compañero y laborín, saludotes Y suena distinto Muchachona, muchachona, más me arrepiento sus dedos Y de arriba de la liga se formó un perempeno Y baila pegadito, dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del agua, nos vamos a bailar Un paso pa' adelante, un paso pa' atrás Mueve las caderas con facilidad Un paso pa' adelante y un paso pa' atrás Yo no de barato eso no se da El perempenbe El perempenbe El perempenbe El perempenbe Y es el perempenbe, oiga Saludotes para Dani Snacks ¡Dani! ¡Ándale, surto! ¡Muchachona, muchachona, más me arrepiento sus dedos! Y de arriba de la liga se formó un perempenbe Y se baila pegadito, dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del agua, nos vamos a bailar Un paso pa' adelante, un paso pa' atrás Mueve las caderas con facilidad Un paso pa' adelante y un paso pa' atrás Yo no de barato eso no se da El perempenbe Y el perempenbe Y el perempenbe Y el perempenbe Y puro moscateco Música Y el perempenbe Y el perempenbe Amigos de Key Show Grupero, estamos ya de regreso y vamos al momento de platicar con nuestros invitados. Vamos a sacar la sopa, ellos son Grupo Distinto, chamacos, qué distintos se ven ustedes, qué bien, qué bueno, sí, está uno más alto que otro, otro más allá porque los demás. Ah, ya veo y entiendo por qué lo puso aquí. Se querían mover, no, no, aquí quédate pelado, aquí estamos los chapos. No, aquí no quisiste poner nada, muchachos. Pues claro que no, mía. Ahí le dicen chicos, chicos motron, te estamos dando pues. Chamacos, bienvenidos muchachos del Grupo Distinto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, aquí andamos a la orden. Ah, perfecto, platícanos un tanto, Grupo Distinto, cuánto tiempo tenemos ya de que se organizaron, a ver, a ver, quién es el venero. Acá, venga, venga, venga. Pues tenemos el 2017, ¿no? 2017. 2017 tenemos de por allá, de esos años. Estamos en otra agrupación y pues no nos gustaron los malos manejos y pues quisimos hacer nuestro propio proyecto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Todos, todos de aquí de Hermosillo o vienen de otros lados? Todos, todos somos de aquí de Hermosillo y Sonora. Ok. O sea, podría decir que la agrupación, bueno, apostándolo por supuesto a una agrupación joven que ya viene, bien lo decían, de algunas otras agrupaciones. ¿Alguno de ustedes fue, o sea, de la primera vez por acá en la agrupación o todos también ya venían de otras agrupaciones? Pues yo soy el original, pero pues incorporamos a Chico, después a Gerardo, Damián. ¿Damián? Poco a poco se fue haciendo este grupo distinto. Poco a poco se fue haciendo, sí, exactamente. ¿Distinto a los demás? Pues nos gustó mucho, teníamos como cuatro nombres en la lista y todos votamos por grupo distinto. Nos gustó la palabra. Ok. Como se escuchaba, se escuchaba bonito. No, Beto, es por si nos equivocamos. ¿Por qué se equivocaron, no? Que somos distintos. No, le cambiamos la letra. Ahí como quiera le cambiamos la letra. Acá, el baterista, ¿cómo se llama? Arón Rivera. Arón Rivera. Arón Rivera, de la Colorado Sonora. De la Colorado Sonora. Ahí le salió a mi compadre, Isabel. Sí, lo conocemos. Ándale, a mi comadre, él también, el abarrote. No digas cómo se llama el abarrote porque me van a querer cobrar el comercial. Aquí, a ver, aquí, a este chamaco, que tiene finta que es el más baqueta. Gerardo, el acordeón de aquí, Hermosillo. A ver, díganos, díganos, ¿cómo se comporta? ¿Es el más serio o es el baquetón? Es el más serio, porque tiene la cara muy pícaro, pelado. Somos serios, somos serios. Un moquita muerto. A ver, entonces tú, Gerardo, ¿quién es el más baquetón? La neta. Izquierda, derecha. Acá el staff, de este lado. ¡Ah, el staff! No, 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 espera. Graben al staff, que vean que es el más baquetón. Ahí está. El de negro, el de negro, el de negro. ¿A poco? Ahí está. Tiene finta, tiene finta. A ver, por acá también, ¿a quién tenemos por acá de este lado? Mi nombre es David Chaires, pues, animación y voz. Ok, y por acá en el bajo. Damián Martínez, bajo eléctrico y voz. Muy bien. Muchachos, pues, bueno, ustedes ahorita platícanos un poquito cuáles son los nuevos proyectos para este 2024. Vemos que varias agrupaciones también locales han optado, pues, por seguir lo que va a la rachita de guapangos, colaboraciones, videos musicales. Platíquenme un poco acerca del grupo distinto. ¿Qué tiene preparado este año? Si ya tiene a lo mejor y algo reciente a finales del año pasado o con algo que sigan promocionando su música. Pues, primeramente, vamos a grabar videos como todos los grupos están usando hoy y próximamente ahí en las redes sociales se los vamos a mostrar. Tenemos algunas sorpresas, algunas cumbias, cumbias esas guapachosas que traemos, las que nos característica, característica. Y también Damián tiene algunas canciones, este, los hermanos Vega, les encanta demasiado, las norteñas esas. Y, pues, traemos algunas sorpresas. Espérenlas ahí en nuestras redes sociales. Estamos fijando de que precisamente se van sobre temas que ya fueron éxitos, unos covers, ¿verdad? Que incluso lo comentábamos, ¿no? El tema de Triste Guitar, un tema de Manuel que después grabó Sergio Vega. Bueno, la retoman ellos también, Grupo de Instinto. ¿Y estos temas así los son los que se están enfocando? Sí, así es. Realmente traemos un repertorio, pues, norteño, cumbias, pero nuestro fuerte sí. Algo más de catálogo, ya más conocido. Exactamente. Manejamos lo que viene siendo hermanos Vega, invasores, pero somos... De esas que dan sed. Fieles, fieles a los hermanos Vega. Ok, perfecto. Entonces, se enfocan mucho en esos temas que fueron éxito y han sido éxito de ellos. Sí, así es, así es. No, pues, perfecto. A ver, platica en las redes sociales. ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo podemos seguirlos? En Facebook nos puedes encontrar como Grupo Distinto. En Instagram, como Distinto Grupo 17, pues, ahí nos agrega ahí y ahí los... Ahí aparece el número de cualquier contratación, fiesta de 15 años, boda, divorcio, bautista. De todo, de todo. De todo. De todo. Buen show, los muchachos, buen repertorio musical, así que ya lo saben, ahí aparecen sus redes sociales y su número de teléfono. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y, pues, bueno, gracias por traernos también su bonita música. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias y hasta la próxima. Aquí los esperamos nuevamente en el programa de Chocu. Cuando gusten, ya saben. Vamos a hacer una pausa, regresamos, ellos son Grupo Distinto. ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde? Del color de la tierra yo nacido. Próximamente en Hermosillo, los jefes de jefes. ¿Cuál es tu canción favorita de los jefes de jefes? Mi canción favorita es Carrea contra la muerte. Ok. Sí, esa es mi carrera. Me gusta también el tema Diamante Negro. Me encanta ese Diamante Negro también. Y varios corridos, ¿no? No, no, por decir algunos. Carrea contra la muerte es un así un corrido también. Sí, también mi fantasía también me encanta. Yo creo que yo, la verdad, no conozco exactamente las canciones por completo. Sí me sé dos que tres, por supuesto, de los Tigres del Norte, ¿verdad? Pero la mejor y de corridos, no me aprendo muy bien el nombre, pero quizá la tonada sí. Ah, ya la he escuchado. Sí la he escuchado. Sí me sé un pedacito, pero muy mala para los hombres, la verdad. Y, curiosamente, Tigres del Norte es una agrupación que interpreta los temas de tantos que tiene, cientos de temas que tiene. Cada vez que van a una ciudad tocan lo que la gente de ahí ha escuchado y ha convertido de éxito. Si va a Mexicali, cantan unas canciones que no pueden faltar en el repertorio, como La Puerta Negra, Contra la Unidad y Tradición, y bueno, por decirlo así, La Manzanita. Van a otra ciudad, van a otro país y cantan otras canciones diferentes. Ok. Ok, dependiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, agua salada, hace mucho que no la escucho así en vivo y todo el rollo. Agua salada. Qué caral, ¿no? Agua de horchata, provee. Qué bárbaro. Esa es una de mis favoritas. Ya lo dijiste, próximamente por acá en Hermosillo, Sonora, así que bueno, después de las fiestas del pueblo y demás, ya veremos, ¿en qué mes más o menos? Junio 22. Ah, mira, ni moque. Cumpleaños de Hernán. Anda. Bueno, ni moque, no, no, hombre, si los tiene en WhatsApp y todo cafecean. Y todos ya saben, ¿no? Oigan, bueno, pues vámonos a la sección de los gruperos en la red que están haciendo nuestros artistas favoritos. Vamos a platicarles rapidísimamente que, bueno, pues los dos carnales han sido homenajeados en su tierra natal por sus admiradores por allá en el ejido de San Lorenzo. Dicho homenaje fue promovido por Rubén Castruira. Castruita, perdón. Y ejecutado por los artistas Caporal y Jair Vázquez, ahí en el mural, pues bueno, representante de los inicios de los dos carnales, como podemos ver ahí en la televisión, ahí en pantalla. Y ya, pues bueno, tocando en las fiestas ejidales hasta lograr el éxito que tienen hoy en día, pues obviamente, a pesar de ser artistas reconocidos, siguen conservando su esencia y no olvidan sus raíces. Entonces, qué bonito y, por supuesto, qué bonito también que su mismo público, la tierra que los vio crecer, que de ahí salen los dos carnales, pues sigan teniendo este apoyo siempre para ellos, que, pues bueno, sin duda alguna ha sido portada de una manera muy buena con todo su público. Ahora siguen haciendo diferentes colaboraciones, que en el regional mexicano, pues están muy bien posicionados los dos carnales. Se me hizo un poquito extraño que no estuvieran ahora en el palenque, a lo mejor yo lo veía en una combinación, quizá con el fantasma y los dos carnales, que ya estuvieron así en una ocasión en el hipódromo Hermosillo, estuvieron los fantasmas y, perdón, el fantasma y los dos carnales. Y dije yo, bueno, a lo mejor hubiera sido también un buen palenque, ¿verdad? Claro, efectivamente. Y bueno, lo comentamos hace unos momentos, el sábado 4 de mayo, en la Expo GAM, pues obviamente se rompió un récord de asistencia con toda la gente que fue a disfrutar de los grupos que se presentaron ese día. Obviamente se presentó la banda MS, Joel Elizalde, y eso pues jaló bastante gente, como les comentamos, incluso la Unión Canadá de Rafael de Sonora mandó un comunicado diciendo que habían entrado cerca de 52 mil personas. Entonces, eso fue un récord de asistencia ahí en la Unión, bueno, en la Expo GAM. Cabe destacar que el evento contó con la actuación de la banda MS, Joel Elizalde, que le formaron parte de este momento sin precedentes y atrajeron a una multitud emocionada que llenó por completo el recinto hasta altas horas de la madrugada. Aquí en Hermosillo se hizo viral todo lo que se vivió ahí en la Expo GAM. Y bueno, la presentación de estos dos grandes artistas, ya sea el señor Joel Elizalde, que es un señorón en el escenario, y por supuesto, una de las bandas más taquilleras en México, como es la banda MS. Oigan, que cabe destacar que bueno, las imágenes que estamos viendo también ahorita son parte de la Expo GAM de las Estrellas, el famosísimo Teatro del Pueblo por acá del Expo GAM. Y a toda la gente de Phoenix de allá que está relativamente cerca. Nos quedan dos semanas, nos quedan dos semanas. Todavía, dos fines de semana formidables. Así es, todavía tiene chance de andar, mire, entre la multitud capaz y este... Ay, no, la verdad, yo estoy nerviosa de pensar... Que se come ahí, ay, ay. Que cállate la boca, ¿eh? A ver, con una corbata, con una salsita bien enchilosa. Ay, no, no, no. Y no sé por qué, pero puede que se vuelva a romper este récord, porque este fin de semana también, su majestad, la brisa, y para cerrar la Expo GAM, pues bueno, orgullo de sonar el grupazo laberinto, como era tradicional siempre en la Expo. Entonces, ya veremos si el 4 de mayo queda plasmado o se reemplaza por otra fecha, ¿no? Hoy Junior H en el Palenque. Así es. Mañana brincos tierras, también, así que, órale, hay que, hay que ir. Salve, vámonos a nuestro grupo invitado el día de hoy aquí en Quechó Grupero. Ellos son un grupo distinto. ¡Vamos! Hace tiempo te lo dije que no me importaba nada Y como una chacla vieja así te dejé tirar Pero me siento muy triste y ya descubrí por qué Cuando yo te deje tirada descalzo yo me quedé Yo voy buscando la chicle que yo tire Pues estoy descalzo, el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chicle que yo tire Pues estoy descalzo, el suelo me quema el pie Me alejé con la esperanza de encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos pero ya no te encontré Yo voy buscando la chicle que yo tire Porque estoy descalzo, el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chicle que yo tire Porque estoy descalzo, el suelo me quema el pie Si la miran, si la miran, otros caminos andando Díganle cuando la quiero, díganle que estoy llorando Hay un dicho popular que de todos conocidos Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chicle que yo tire Pues estoy descalzo, el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chicle que yo tire Pues estoy descalzo, el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chicle que yo tire Pues estoy descalzo, el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chicle que yo tire Porque estoy descalzo, el suelo me quema el pie Ándale, Manuelito El Todavía Arrofábrica de los Ángeles El Pito Nivela ¡Ella de regreso! Aquí en Quechó Grupero En este momento vamos a sacar la persona ganadora De los boletos, el boleto doble Para ir a disfrutar la música de la Rueda Banda Limón Síganse anotando al 6624-7477-57 Porque el día de mañana vamos a arreglar boletos también Pero sección diamante También para la Rueda Dora ¿Qué tenemos en lo que secamos ahorita el ganador? Bueno, rapidísimo platicarles que si usted quiere disfrutar Pero a gusto de la Rueda Dora Banda Limón O de cualquiera de tus artistas favoritos Pero del plano te toca estar hasta arriba, hasta arriba Y no ves bien, tienes que cerrar el oclayo Pues bueno, quiero platicarte con los amigos de Óptica del Sol Ellos te iluminan la vista Y tienen un mensaje para ti que estás viendo el día de hoy Quechó Grupero por Telemax Si ya aún no tienes el regalo para mamá Quiero decirte que esta es tu opción ideal para ti Tú que le quieres regalar a tu mamá una adaptación de lentes Pues bueno, Óptica del Sol te invita a hacer el examen de la vista gratis Con previa cita Lo puedes hacer al 6622-1311-11 Y en la adaptación de tus lentes Vas a tener descuentos desde el 20 al 50% En todo tipo de armazones En las marcas como la Cubs, Tommy, Polo, Tattoo Y muchísimos más, ¿verdad? Incluye también lo que son lentes para sol Ya lo sabes Óptica del Sol con atención personalizada Recuerda agendar tu cita al 6622-1311-11 Óptica del Sol también cuenta con sistema de apartado Y los puedes, pues bueno, entregar el mismo día Te los entregan tus lentes Lo mejor de todo es que hay 6 meses sin intereses Con tarjetas bancarias participantes Y esta promoción es válida hasta el 15 de mayo del 2024 Óptica del Sol aquí en Hermosillo, Sonora Están ubicados en Jalisco, número 47 A un costado de Ley Bulevares Óptica del Sol ya lo sabes Iluminando tu vida Y fíjense que tenemos una promoción padrísima Porque Telemax y Óptica del Sol Te están regalando un vale por $1,500 Para tu adaptación en lentes Ahí te va el número al cual vas a participar 6622-23-0053 Vas a poner tu nombre, tu edad, tu dirección Y que viste esta promoción en que he hecho un grupo Pero hoy el día 10 de mayo Vamos a dar a conocer el nombre del seleccionado Para ese vale de $1,500 pesos Que Óptica del Sol y Telemax tienen para ti Así que hay que participar Órale, Ailín A ver, venga Tú vas a hacer la mano, la mano santa Venga, saca Saca dos Saca uno, saca uno Y el tercero va a ser el venero El tercero va a ser el venero Así rapidito Ese no ganó Ese no gana ¿Quién es? Uno que no gana Alma Lidia Alma Lidia No ganaste A ver tú Gracias Alma Lidia Tú 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 ahora A ver, venga, venga, venga Aquí está de bolón pipón Este que tampoco gana Es Alicia Arbizu Alicia Sorry Bichita, ni modo Venga A ver Ailín Bichita Ahí está Aquí está, este es el bueno Este es el bueno, señoras y señores Que hay que hablar de la rolladora Van de limón Nada más y nada menos que Marco Antonio Romo Duarte Marco Antonio Marco Antonio Romo Duarte Ganador Así está No va a aparecer el WhatsApp Porque luego le van a darme Hay que ir por su boleto Aquí a Telemax ¿Verdad? Olivares y Ruiz y Cristina En la parte trasera Está el guardia Dile que vienes con Telma Y con ella vas a recoger Tu boleto Para ir a disfrutar De la música de la rolladora Van de limón Mañana regalamos También Pero para Aria Diamante Ailín Martínez Nos vamos Nos vamos Fíjense mucho El día de mañana Ya lo saben Ganamos una cita otra vez De la señal de Telemax Aquí en Que Show Grupero Y nuestros invitados El día de hoy Ellos son Grupo Distinto Gracias Hasta mañana A la gente de La Mosca Te haces el saludo Al ritmo ideal También Nuestros compañeros Puro grupo Distinto Esta mañana Está mañana En la mitad de la fiesta El disco se me rayó Esta mañana en una fiesta Aguera chaco contigo Y en la mitad de la fiesta El disco se me rayó Y ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Que apúcale, que apúcale, que apúcale la hoja Que apúcale, que apúcale, que apúcale la hoja Que apúcale, que apúcale, que apúcale poquito Chibiriki, 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 chan Chibiriki, 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 chan Correca, correga, bueno que está 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 A la familia, morregata, ledezma Shai de ledezma, saludotes Están, están, están yo Como una fiesta baila en una fiesta abarachando contigo Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Que pújale, que pújale, que pújale la hoja Que pújale, que pújale, que pújale poquito 102 que 100 en el 2 a Ese disco se rayó que está Ándale peluchín mi campeón saludantes y así suena el grupo distinto